Muy buenas a todos, soy Mega, bienvenidos al canal de MegaJota Chicos, hoy solo tendréis lo que es vídeo de fichajes y rumores Ya que no pude traerlo estos últimos días Pero vamos a ver quiénes son los que suenan Que ya está a... o sea, 6 días Quedan 6 días para que comience ya lo que es la apertura Así que chicos, vamos a ver qué fichajes y rumores se hablan ¡Sea! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fútbol con Huevos De los últimos fichajes confirmados que se conocen al momento de grabar este vídeo Incluiré también algunos rumores que están sonando para la apertura 2021 Avisaré cuando inicie con los rumores para que no vayan a confundir Sin más que decir que comience la información A mí esto de los temas de los fichajes y rumores me encanta Vamos a ver A unas semanas de distancia Gonzalo Freitas, de este se habló El equipo del Mazatlán ha confirmado la incorporación del mediocampista Gonzalo Freitas como su nuevo refuerzo A través de Twitter, el conjunto de los calloneros dieron a conocer Que el centrocampista uruguayo de 29 años de edad Se incorpora a la institución sinaloense de cara al comienzo de la siguiente temporada del fútbol mexicano Freitas vivirá su primera experiencia en México Luego de haber militado en países como Chile, Uruguay y Argentina Sé el mejor fútbol manager desde tu navegador totalmente gratis Emocionantes días te esperan en las ligas online Únete, crea tu equipo, mejora tu estadio Recluta y entrena a tus jugadores Personaliza a tus atletas Colecciona artículos abriendo paquetes Mejóralos e intercámbialos para aplastar a tus rivales El tema del fichaje este de Freitas por Mazatlán Ojito, vale Le veo corpulento Pero en plan, bien No jugador tosco-tosco Sino de que va a ser muy pesado, eh Muy pesado para los rivales Ojito con este fichaje de Mazatlán Cristian Ortiz A través del mercado de fichajes De cara al siguiente torneo Al confirmar la llegada del extremo Cristian Titi Ortiz como su nuevo refuerzo A través de las redes sociales El conjunto fronterizo que dirige Robert Dante Siboldi Le dio la bienvenida al centro campista argentino De 28 años de edad Como el nuevo elemento de la institución Cristian el Titi Ortiz Tendrá su primera aventura en la Liga MX Como nuevo futbolista de los Xolos de Tijuana Tras su paso con el Independiente de Avellaneda Huracán en Argentina Racing Club de Montevideo de Uruguay Independiente del Valle de Colombia Y la Universidad de San Martín Y Sporting Cristal de Perú A ver que trae el Titi Los Diablos Rojos del Toluca Se siguen preparando de cara al próximo torneo De la Liga MX Y en su nómina han sumado a un nuevo refuerzo Se trata del arquero argentino de 24 años de edad Nicolás Campisi Quien llegará en enero a México Campisi porté a un género de Paraguay Jugará 6 meses más en el fútbol paraguayo Pues reforzará a Sol de América Hasta enero del 2022 El arquero llegará en 2022 a Toluca Equipo que compró su pase en este mercado de fichajes Sin embargo la meta seguirá siendo defendida por Saldívar y Luis García Campisi de 24 años Debutó con el Sporting San Lorenzo de Paraguay Y pasó a Luqueño en 2019 Ahora jugará para el Sol de América Donde buscará llenarle el ojo al conjunto de los diablos Para el Clasura 2022 El portero de la novena se queda Cruz Azul por fin Ojo ha renovado al final El legendario guardameta con el que rompieron la sequía de la liga Como ya lo había adelantado Rubén Rodríguez Colaborador de Récord Chuy extendió su contrato con la máquina por dos años más Dos años De la noria escogieron la famosa película de Soy Leyenda Para anunciar la extensión del vínculo laboral Ya escogimos la película Azules elegimos ver a Jesús Corona como celeste hasta el 2023 Publicaron en redes sociales Corona buscará ser más grande su legado Pues este torneo disputará con K-Champions Campeón de Campeones y la Liga MX Es verdad Es verdad que antes de lo que es la apertura Está lo del Campeón de Campeones Ojito eh Pero se le suma una nueva baja Y es que es la del defensa Jorge Aguilar Que dejará al conjunto de Aguascalientes Para la siguiente campaña De acuerdo con lo revelado por Juan Carlos Zamora de TUDN Aguilar se irá del Lecaxa para la apertura 2021 Aunque no reveló cuál sería su destino Si no se quedaría en la Liga MX o se irá afuera Vale Jorge Aguilar llegó al Lecaxa para el Closur 2021 De la Liga MX proveniente de los Xolos En donde disputó 6 partidos Desde esta parte del video son solo rumores Vale rumores Desde esta parte del video comenzamos con los rumores Sebastián Cáceres defensa uruguayo Ojo al Leicester o al Getafe Este jovencito al Cáceres El conjunto azul crema rechazó Según contó Alejandro Alfaro Reportero de Volavip El Leicester City y el Getafe Pusieron sus ojos en el defensa uruguayo de la América Según la información América no quiere deshacerse del jugador aún Pues lo tiene contemplado para la apertura 2021 De la Liga MX Y salvo que llegue una oferta muy jugosa Cáceres no saldrá de las águilas América tiene 4 centrales Aguilera, Bruno Valdés, Sebastián Cáceres Jordan Silva, por lo que no contempla la salida de ninguno de ellos La participación de la selección peruana en la Copa América no parecía muy prometedora Sin embargo el equipo comandado por Ricardo Gareca compuso el camino y terminó en cuarto lugar Donde destacaron varios jugadores Entre ellos Yoshimar Jontún El mediocampista de Cruz Azul se hizo amo y señor del mediocampo Teniendo actuaciones sobresalientes Lo que provocó que despertara interés en el viejo continente Y de acuerdo con Gustavo Peralta Reporteado de SPI en Perú La fuente revela que el campeón de clasura 2021 Tiene ofertas en el fútbol ruso, español y brasileño Algo que podía provocar su salida este verano Consigiendo que su contrato termina en diciembre y sigue sin ser renovado Jontún se convirtió en una pieza clave de su compatriota Juan Reynoso En el conjunto de la máquina Razón por la cual extender su contrato es una de sus prioridades Sin embargo recordando que tiene 31 años de edad Podría ser una gran oportunidad para sacar alguna ganancia Como una posible venta al viejo continente A ustedes aficionados de la máquina ¿Les gustaría que Yoshimar Jontún llegue al viejo continente? Me gustaría saber sus opiniones abajo en los comentarios Vosotros de verdad, opinad, ¿vale? Porque Jotún, 31 años de edad Cruz Azul, situación económica mala Están buscando renovaciones y demás y mantener el bloque Puede ser que Jotún sí que sea factible su venta, ¿vale? Tanto por edad como por situación económica Entiendo que se quiera mantener el bloque de los más importantes Jotún ha hecho buen trabajo, ¿vale? Pero esos 31 años de edad Encima ha hecho una buena Copa América Puede ser el momento, ¿vale? Para sacar algo de dinero, ¿vale? O sea, vosotros Pensad, ¿vale? Pensad esto y decidme vosotros, los que sois de Cruz Azul ¿Qué opináis, vale? De esta posible marcha de Jotún Pero creo que las dos partes saldrían ganando Jotún de jugar en Europa, ¿vale? Ya que tiene 31 años de edad Que aproveche y que vaya a Europa al fin Y luego la otra parte De que vosotros ganaríais en lo económico Yo no sé Puede que los dos salierais ganando Así que vamos a ver, vamos a ver Santiago Muñoz Santiago Muñoz Del quien se habla como uno de los próximos jugadores Para jugar en el viejo continente Desde hace meses, hace algunos medios Han revelado que equipos europeos lo siguen de cerca Y de acuerdo con el reportero de Fox Sport Jorge Víctor El futbolista de 19 años Podría haber mostrado señales de una probable salida de Santos Laguna Ojo esto, ¿eh? Dejó la concentración este domingo Dejó este domingo la concentración y regresó a Torreón Hace meses llegó una oferta a Europa Directiva y cuerpo técnico Intentan que continúe con su proceso en la comarca Hay que recordar que hace meses fue vinculado con el Newcastle United Sporting de Lisboa Y el Cersei Bruges Sin embargo, la fuente señaló que la intención del cuadro de la comarca Es que termine su proceso en el club Yo sinceramente, yo creo que se debería de quedar otro año más ¿Vale? Santi Muñoz Que se quede otro año más Que se afiance lo que es como titular indiscutible en Santos Y luego ya de ahí, que dé el salto Tiene 19 años, es muy joven Yo creo que otro año más le va a venir muy bien, ¿eh? La carrera de Edwin Cardona Ha estado lanchada por distintas indisciplinas Tanto a nivel de clubes como a la selección colombiana En esta ocasión no fue la excepción Por la que su futuro en Boca Juniors pende de un hilo Desde hace unas horas circuló un video del jugador colombiano En plena fiesta a altas horas de la noche Situación que ha molestado la directiva del conjunto xenense Debido a la situación de la pandemia que se vive en Argentina Donde tiene que reportar en los próximos días Cardona estaba considerado por el técnico para jugar el partido de Atlético Mineiro De la Copa Libertadores Ante esta posibilidad Los aficionados de Xolos no verían tan mal un posible regreso del mediocampista colombiano Ya que saben de su calidad Y creen que con Siboldi podría recuperar su mejor forma Y bueno chicos, como ya es costumbre en este canal Mandaré saludos a las personas Ya está, ya se ha acabado el video Son cortitos últimamente El tema de lo de Cardona Si de verdad le gusta mucho la fiesta Yo no sé hasta qué punto sale rentable para los que sois de Tijuana Pero bueno, depende de cómo lo manejes Xolos Así que nada chavales Si os ha gustado el video dejad un like Comentar qué opináis de estos fichajes y de rumores Suscribiros para más contenido Activa la campana de notificaciones Muchas gracias a todos los suscriptores A todos los miembros del canal Y nos vemos en el próximo video chicos Hasta otra gente